Sí, diputada Moisés, disculpe, de vuelta, diputado. Presidente, quiero hacer una moción de reconsideración con respecto a la votación de las licencias. Propongo puntualmente una moción en la cual se apruebe el pedido de licencia de todos los legisladores nacionales que han pedido, lo han solicitado dentro del año 2019, que es lo que estamos en ejercicio. Las licencias solicitadas a partir del año 2020, las renuncias solicitadas a partir del año 2020, una de dos, que la pidan en el 2020, o bien que modifiquen la fecha. No es correcto plantear el caso de Elisa Carrió en el mismo caso de los otros legisladores que están tomando licencias porque han sido electos dentro de un sistema representativo para cumplir otras funciones. Pero pide una renuncia, diputada. Una renuncia es un tema personal, puede renunciar por muchos motivos, no por asumir otra banca o asumir otro cargo. Pero lo que yo estoy planteando no es ese punto, sino la extemporaneidad del pedido. No, pero uno puede... No, diputada. ¿Puedo hacer una licencia con tres meses de anticipación? Por favor, diputada. Bueno, yo hago una moción concreta, reconsiderar la votación con respecto a las licencias... Bueno, vamos a votar la moción de reconsideración, necesita dos tercios de los miembros presentes. Se va a votar, resulta negativa. Gracias.